Hola, nuestro nombre es Chapas Chapetas y lo elegimos porque en nuestro distintivo pusimos chapas y las utilizamos porque queríamos ser diferentes a los demás grupos y también las pintamos, bueno, pusimos los colores azul, verde y amarillo representando al Conves, que es la empresa que está trabajando con nosotros y luego lo pintamos de rojo para que fuera más llamativo.